Una pregunta, si yo bloqueo a alguien de Facebook y después yo voy y me lo encuentro por ahí, por la calle. Mi madre me decía que contara hasta 10 antes de liarla, pero nunca llegué al 4. Mi madre me decía que contara hasta 10 antes de ir a la calle. Mi madre me decía que contara hasta 10 antes de ir a la calle. ¡Suscríbete! Cuando pasamos el primer cacheo en Cruz del Sur, bienvenidos a la cuarta temporada de Vis a Vis. Esperamos que la disfrutéis muchísimo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!